La falta de tipificación como delito grave ha originado un importante incremento en el abuso sexual infantil. Reconocen especialistas quienes señalan que el hecho de que sea catalogado como maltrato infantil lleva a los familiares de la víctima a no denunciar el hecho. No hay un apartado de abuso sexual infantil, es en general maltrato infantil. Según el DIC nacional, reportan un alza del 51.4% entre el 2013 y el 2014. Esto va de 18.277 casos que había, fueron hasta ahora hay 27.675 casos. Pero estos son datos que no son relevantes por la falta de quejas. En rueda de prensa, las psicólogas Vanessa Canela Miranda y Janet Vera Rodríguez descartaron que otro problema que enfrenta el menor abusado son los tabúes familiares que no denuncian por el hecho de que más del 80% de los casos cometidos son por un integrante de la familia. Desafortunadamente el 80% de los casos se ha dado que son del primer círculo y es por eso también que las denuncias no se llevan a cabo. Soy muy poca las denuncias que se hacen por los padres por ser todavía como un tipo tabú de que en mi casa no se da, en mi casa no hay locos, en mi casa no hay enfermos mentales. Y pues para empezar el pedófilo no es un enfermo mental, el pedófilo se inicia desde la adolescencia con simplemente imágenes reproducidas en su mente y que no las para, las sigue hasta llegar a cometer el abuso. En busca de orientar a los padres de familia sobre cómo detectar, atender y denunciar los casos, ambas psicólogas están conformando un proyecto denominado Crece, enfocado a la promoción de la psicoeducación, el cual tendrá lugar en Morelia los días 12 y 13 de junio con un costo de 300 pesos. Bajo el lema Asegúrate que no le pase esto a tus hijos en la sede de Brian Zed, ubicado en Antonio Alzate, 922 del Centro Histórico. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.